Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora a la que veáis el vídeo y bienvenidos al canal de Fitman Power. ¿Soy de los que apuntáis los pesos y series que hacéis en el entrenamiento en una libretilla o sois más de tecnología y preferís utilizar el teléfono móvil? Si sois de los segundos, quedaros a ver el vídeo completo porque os voy a enseñar una aplicación muy útil y sencilla para registrar nuestro entrenamiento en el gimnasio, la aplicación Fitnotes. Así que... ¡Dentro vídeo! Bueno, pues la aplicación, como digo, se llama Fitnotes y no os voy a enseñar, obviamente, a descargarla porque eso sería muy básico, pero en la descripción os dejo un enlace para que podáis descargarla. El icono es este, así que vamos a abrirla y os voy a mostrar un poco lo que tiene por dentro. Cuando la abrimos, lo único que tenemos es esto, que en este caso, como todavía no he registrado el entrenamiento de hoy, pondría que está vacío y podríamos empezar un nuevo entrenamiento o copiar un entrenamiento anterior. Yo en este caso voy a copiar un entrenamiento anterior y voy a añadir después ejercicios para que veáis cómo se hace. Aquí con el signo de arriba, el más, también podríamos hacer lo mismo que dándole a Start New Workout, que es básicamente meter ejercicio. Le voy a dar a Copy Previous Workout porque es básicamente igual que el que hice aquí el día 21. La semana pasada no entrené porque estuve malo, así que no tengo copiado lo otro. Voy a copiar aquí el del día 21 y vemos aquí que tenemos los ejercicios, cada uno con su, cada serie, el peso que hemos utilizado, porque este lo registré yo. Ahora os voy a enseñar cómo registrar, tranquilo. Así que le doy a Copy, podríamos desmarcar algún ejercicio o alguna serie si no la hemos hecho y le doy a OK. Aquí tendría que ir modificando los pesos. Me meto en el ejercicio y simplemente, por ejemplo, quiero cambiar la primera serie, que de hecho hoy ha sido con 90 kilos, pues le doy aquí 90 kilos, 5 repeticiones. Le doy a Update y ya lo tendríamos. Si quiero modificar esta, que hoy ha sido con 105, pues le doy a Update y ya lo tengo también. Y para modificar esta, pues básicamente igual, ha sido 5 repeticiones con 120. Ya la tenemos en el caso, ya un récord personal. Esto me saldría aquí como una especie de copa y me diría que he hecho un nuevo récord personal. Aquí podemos ver también el histórico de todos los entrenamientos en los que hemos hecho este ejercicio, para que vayamos viendo los pesos. Yo todavía es que apenas tengo nada registrado. Y aquí tendríamos un gráfico también con, por ejemplo, en este caso, la RM estimada, según lo que hemos entrenado ese día. No utiliza las velocidades, pero utiliza bastantes datos y podemos ver el gráfico para un mes, tres meses, seis meses, un año, para toda la vida. Y además también podríamos verlo por el máximo peso, por el volumen, el total de repeticiones, las repeticiones máximas, el peso y repeticiones, etc. Y bueno, eso es lo más importante de este punto. Y aquí tendríamos una calculadora de RM, que podemos poner el peso y las repeticiones y nos calcula cuál es el 1RM, el 2RM, cosa que es bastante útil. Si le damos aquí a la símbolo de la I, podemos meter información, como por ejemplo, el incremento de peso que estamos metiendo respecto a la semana anterior, el tiempo de descanso, etc. Simplemente le daríamos a Edit y ya la meteríamos. Yo en este caso no voy a hacerlo. Y si le damos aquí a la copa, pues podríamos ver tanto el RM actual, es decir, de los pesos que hemos registrado, los máximos que hemos tirado a cada número de repeticiones, y también le damos aquí a Estimated y podemos ver el RM estimado, que la verdad es que se acerca bastante porque hace poco hice 145 kilos y estoy tirando por debajo en sus máximos, pues está bastante bien. Después, ¿qué más tendríamos por aquí? Si le diésemos al temporizador, sería para establecer los tiempos de descanso, por si queréis tenerlo mientras entrenáis, podéis configurarlo para ello. Yo la verdad es que esto no lo considero útil, así que no lo utilizo. Bueno, no voy a seguir registrando el entrenamiento completo, pero vamos a ver cómo se haría para meter un nuevo ejercicio. Simplemente le daríamos aquí al signo de más y vemos que los tenemos ordenados por grupos musculares. Por ejemplo, vamos a suponer que yo he hecho Hip Trash, pues escribiría Hip Trash y ahí me aparece. Uno de los problemas que tiene la aplicación es que está en inglés y a mí me gusta, por ejemplo, meter los ejercicios en español. Así que voy a meter uno para que veáis cómo se haría. Por ejemplo, la sentadilla barra baja, que no la tengo registrada. Pondríamos sentadilla y vemos que solo tengo la barra alta. Así que lo que voy a hacer es meter un nuevo ejercicio de sentadilla. Le daría aquí otra vez al más y vemos aquí tendríamos el nombre, pues pondría sentadilla barra alta. Lo metería en una categoría que es por grupos musculares, así que en este caso Leg, que sería piernas. Y elegiríamos aquí el tipo, que puede ser distancia y tiempo para los ejercicios de cardio o Weight and Rest, que sería peso y repeticiones. Selecciono eso y aquí puedes poner cualquier nota, por ejemplo, odio este ejercicio o lo que quieras poner. Si quisiese añadir otro ejercicio, pues le daría al símbolo de verificación con la cruz y como no quiero añadir otro, pues le doy aquí simplemente. Vale, como es barra alta, la que no tengo que registrar es barra baja, por eso no me deja, porque ya hay otra con ese nombre. Así ya pones barra baja y ahora sí le doy a guardar. Ya lo tengo guardado y si quiero registrarlo, pues simplemente lo busco. Ya lo tenemos ahí que me aparece, sentadilla barra baja. Le daría, y aquí simplemente pondría el peso y las repeticiones. Por ejemplo, vamos a poner 100 kilos, 4 repeticiones. Si quiero meter otra serie, pues por ejemplo, con 5 o 10 kilos a 4 repeticiones también, es lo mismo. Y vemos como ya, si le doy atrás, aparece aquí como último ejercicio. Y vemos además que sale una copa porque ese sería mi récord, al menos a 4 repeticiones. O el récord a RM estimado. ¿Qué cosas más interesantes tiene la aplicación? Pues que si le damos aquí al calendario, podemos ver un calendario y esos puntitos serían los grupos musculares que hemos tocado en el entrenamiento ese día. Por ejemplo, si seleccionamos alguno de los días, por ejemplo el día 20, pues podemos ver el entrenamiento completo de ese día. Y si le damos aquí a la flecha, pues nos metemos como antes, podemos editarlo y hacer todo lo que hemos hecho antes. Otra cosa que tenemos aquí bastante interesante en el calendario es que si le damos aquí a la esquina de arriba a la izquierda, pues podemos filtrar por ejercicio o por grupo muscular. Por ejemplo, podemos ver los días que hemos entrenado las piernas. Y en este caso solo tenemos puntitos, vemos en los días que hemos entrenado piernas. Si quiero meter también, por ejemplo, los días que he entrenado el pecho, pues ahí lo tendríamos. Si quisiera ver los días que he entrenado por ejercicio, pues podríamos ver, por ejemplo, los días que he entrenado press banca. Press banca. Ahí lo tenemos, le doy y podemos poner aquí para filtrar también por el peso, podemos ponerlo exacto, un peso más de no sé cuánto, menos de algo o cualquier cantidad de peso. Yo voy a dejar eso y cualquier número de repeticiones, aunque también podríamos seleccionar un rango. Así que le doy a save y ya tendríamos aquí el día único que he entrenado press banca y pecho, porque es lo que tenemos seleccionado aquí. Y sería el día 20 de enero, que como vemos el entrenamiento de press banca fue 82 kilos, 87, perdón, 97 y 107, todo a 5 repeticiones. Y por último, otra cosa que considero interesante es metiéndonos en cualquier entrenamiento, que si le damos aquí a los tres puntos, por una parte tendríamos las opciones, que eso ya es que os metáis cada uno y lo ajustéis a vuestro gusto, para guardar los datos, que es bastante interesante, para seleccionar las unidades, el incremento de peso cuando le damos al más, como hemos visto al meter los pesos, etc. Esto no tiene mucho que demostrar. También tendríamos para copiar entrenamientos, que eso ya hemos visto antes lo que es, para meter un comentario en el entrenamiento, por ejemplo, este día me lesioné, pues lo escribiría ahí y le daría y ya podríamos ver que ese día ha pasado algo especial. Para compartirlo, supongo que en las redes sociales y ese tipo de cosas, tendríamos también aquí body tracker, que sería para meter el peso y la altura. Vamos a hacerlo, ahora que no lo tengo metido, para que veáis un poco cómo es. Yo quiero kilos y centímetros, así que le doy a OK y nos va a decir aquí típicas cosas en plan tutorial. Y voy a meter, por ejemplo, el peso de hoy, que ha sido 64. Como he estado malo he perdido bastante peso y para poner un comentario, estaba malo, por ejemplo. Así que lo voy a meter. Le doy a Save y también podrías poner aquí el porcentaje de grasa, que yo no tengo ni idea del mío, así que nada. Podemos ver aquí el histórico y un gráfico con los pesos. Como es el primero que meto, pues no me aparece, pero podría aparecer. Y una de las cosas que considero más importante de esta aplicación la tenemos también aquí dándole a los tres puntos y en análisis. Que tenemos varias pestañas. La primera, World Coach. Podría ser, por ejemplo, nos puede servir para ver el volumen de entrenamiento que hemos metido por cada sesión, dependiendo del día o la época del año. Podemos hacer gráficos de un mes, de tres meses, seis meses. En este caso, como tengo pocos datos, no van a variar, pero simplemente podríamos filtrar por categoría de ejercicio o por el propio ejercicio. Y podríamos ver tanto el volumen, el número de series o el número de repeticiones totales en determinado ejercicio o en determinado grupo muscular. Tanto para cada entrenamiento como el que hemos metido de total semanal o el total mensual. Esto es bastante interesante porque así podemos ver qué volumen nos está funcionando mejor para cada grupo muscular o para cada ejercicio. Si nuestro objetivo es mejorar en un ejercicio en concreto y en base a ello, haces cambios en nuestro entrenamiento. La segunda pestaña de Breakdown sería básicamente un desglose más exhaustivo de lo que hemos visto antes. Por ejemplo, podríamos ver el volumen de entrenamiento total, el número de sesiones, el número de repeticiones o de series. Y podríamos hacerlo por categoría, es decir, por grupo muscular o por ejercicio concreto. Por ejemplo, vamos a ver por un ejercicio completo el número de series. Vamos a elegir que la categoría es piernas y podemos ver aquí el número de series que hemos hecho de sentadilla barra alta, de zancada con mancuernas, de hip thrust, en el periodo de tiempo que viene aquí. Que podemos seleccionar que sea un entrenamiento, una semana, un mes, un año, el tiempo customizado, es decir, personalizado, etc. Y aquí seleccionaríamos la semana concreta, por ejemplo. Y aquí vemos ya los datos. El número de entrenamientos totales en ese periodo habría sido uno, que ha sido esta semana, ya el primer entrenamiento. Las series totales, en este caso de piernas, que han sido 18. El número total de repeticiones, 164. Y el volumen total, que se refiere al número de repeticiones y cada una con su peso, 18.705 kilos. La siguiente pestaña de ejercicio sería para ver un gráfico con diferente información para cada ejercicio. En este caso, por ejemplo, tengo seleccionada sentadilla barra alta, podría seleccionar más ejercicios, tantos como quisiera. Y cada gráfico me saldría con un color diferente. Y después puedes seleccionar lo que quieres que te muestre y en el tiempo que quieres que te lo muestre. Por ejemplo, voy a ver el peso y repeticiones. Vemos que el azul sería 5 repeticiones. Como solo he hecho 5 repeticiones esta semana, pues me sale desde 107 hasta 120 kilos, que es lo que he tocado hoy, más o menos. Siguiente punto. El punto de objetivos, que esto es para establecer un objetivo concreto en cualquier ejercicio. Por ejemplo, voy a establecer uno que va a ser para press banca, por ejemplo. Press banca, le daría y ya tendríamos, por ejemplo, que lo puedo hacer para el peso máximo, el máximo de repeticiones, el volumen total. Yo lo voy a hacer para el RM estimado. Y voy a poner el peso que quiero que sea 130 kilos. Le doy a save y ya ese es mi objetivo que tengo marcado. Que ahora mismo se supone que tengo el 93% conseguido, porque esto me estima un RM de 121 kilos, más o menos. Y por último, aquí tendríamos la pestaña esta de récord, donde tendríamos una lista con todos los RM que hemos tirado realmente en cada ejercicio. Aquí también podríamos meter filtros para que solo aparezcan cierto tipo de ejercicio. Y a cada filtro darle a la estrella esa para que salga en favorito y únicamente se nos muestre eso. O aquí darle también para que nos lo muestre en pantalla completa por si resulta más práctico. Y bueno, la verdad es que esta aplicación la considero bastante interesante para registrar los entrenamientos y nos ayuda bastante a programarlos. Así que os recomiendo que la probéis y que me comentéis abajo qué tal os va. Yo voy a dejar hasta aquí el vídeo porque ya considero que me he metido bastante a fondo en la aplicación. Así que nada, nos vemos en próximos vídeos. Si os ha gustado, dejarme el like y si no, pues también dejarme el like. Así que un saludo y a seguir creciendo. Ahora soy yo el que se va a levantar. Escucha como suena.